¡Suscríbete al canal! 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 por el estado una pintura muy cara que yo no sé de dónde serán esto tampoco, tienen cosas muy muy raras Salvador Dalí, pintura, pintura, no quiero saber el precio 45 mil dólares, sólo eso y esta que lleva un poquito más elaborada, vale para los 1500 qué raro, esa vale millones y esa vale millones pero mucho menos un par de cosas de Cogomix, esos son dibujos originales de las piezas miren, hay anillos de los jugadores de de básquetbol y o sea, fútbol americano a los anillos, imagínense el valor de eso miren la capeta de Muhammad Ali una parte de armas un montón de montes bueno, las que seguían la serie podrán conocer este portón tan llamativo tan conocido con las cruzas y arriba todo eso, ¿por qué? porque es del Conde Conde Customs, vamos a entrar ahora pintura gratuito acá, thank you y ya, cortamos extra encima sin felicidades vamos a casa no pudimos grabar lamentablemente pero no, en verdad sí grabamos grabamos un poquito escondidos, así que les dejo lo que grabamos y ya y ya y ya y ya ahora vamos camino a al museo de Shelby para los que les gusta el Mustang vamos a Shelby así nos recibe el museo de Carol Shelby perdonen por el audio porque hay mucho viento pero así nos recibe este estacionamiento esta con muchas cosas bonitas este es un GT, no un Shelby pero bueno, tiene sus cosas Shelby como por ejemplo las llantas su adhesivo y miren el capó totalmente de carbono este es el museo gigante ojalá poder grabar adentro y en los museos que hemos estado no nos dicen que hayan viento ahí entramos lo primero que nos encontramos es una tienda donde vienen de verdad muchas muchas cosas principalmente artículos de merchandising un poco buena oh esta la zorra ese chelvito chelvito no hay cosas de motor por lo menos acá llantas intercooler ah pero todo es personalizado hay un filtro cónico ahí una lámpara me imagino ah no no pensé que era una lámpara pero son de verdad atacas llantas por acá si vemos la tienda y acá tenemos algo de lo que hay super snake es el 2019 más de 800 caballos Shelby Raptor bueno el Shelby super snake 755 de verdad grande muy grande la tienda acá Ford GT edición Gulf una energética Shelby o Aguita Shelby mucha potencia un 427 motor y bueno se puede ir se va ir moviendo tiene todo todo funcional con la firma de Carol Shelby que no es obviamente la original acá ya carritos más pequeños esa la cobra de arriba la que está con neón está muy rica aún por favor miren este taller es gigante 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 o sea acá te puedes traer tu mustang totalmente stock y que te lo preparen en la misma Shelby te lo dejen pero bueno es que a otro nivel acá están preparando bueno puro se ve Mustang casi pero tenemos ahí una Shelby tenemos una Raptor que también la van a dejar Shelby mira acá lo primero que nos recibe es un Shelby Cobra original no replica recordemos que los Shelby Cobra hay muy poco o sea hay hartos pero muchos son réplicas no sé si alguna vez alguno jugó Age of Empires cuando ponía un un truco bueno tú ponías el truco y te salía este mismo que tiraba piedras no sé cuál sea la referencia pero pero bueno ustedes podrán imaginarse cierto tenemos acá puro, puro, puro filete amigos GT350 el que les mostré en la mañana era el hijo de este este ya se ve mucho más potente este es un 2014 si no me equivoco 2014, 2013 será este modelo que ya... este es un Mustang modificado este lleva un Shelby puro, puro filete amigos puro filete, puro, puro filete de un Ford GT en este ya para los que les gustan las carreras ya este es como más de racing o sea la verdad todos son racing pero este ya tiene más su sticker su cosa más de carreras este es un 350R esta huevada uff amigos este auto es precioso este es un 350R hay uno en Chile, uno negro que nunca más se vio y bueno vean por favor como es esta preciosura y acá tenemos un 2018 nuevo GTH miren la inducción que da el supercargador o sea el tamaño de la manguera estas cosas por lo bajo tienen 800 caballos por lo bajo pero por lo bajo 800 caballos claro que solamente corren en recta exactamente a la hora de doblar y todo eso este es un prototipo de concepto que está disponible para comprar este es un Ford GT y es de los más antiguos también disponible para venta también disponible para venta este que ven acá es un Super Snake no es el GT500 o el GT350 es un Super Snake 2018 por favor miren es como lo único que podemos sacarle una foto así como más más de cerca verlo y todo eso ven? entonces este auto lo más probable es que fue un Mustang lo trajeron acá y lo modificaron totalmente los chicos de Shelby allá en el taller que veíamos detrás bien interesante el museo super bien cuidado, los autos impecables todo abierto, puedes ir viendo por dentro este 350 también puedes ir viendo todo lo que hay en el motor todo lo que hay en el motor todo lo que hay en el motor Seguimos recorriendo museos el día de hoy, ahora estamos en Celebrity Girls que no sabemos bien lo que es pero parece que tienen autos de celebridades, ¿o no? Vamos a ver. Estos son los expertos de los autos de la Casa del Peña. Cuando a Rick Harris le llegaban autos raros, llamaban a los tipos de acá que le dieran el auto, así que saben, son tipos que saben. GTO 2004. Tenemos acá un Supra, miren un Supra del 94. Supra del 94. Como el que vimos recién en Shelby, un GT. Lambo Murciélago, muy muy exclusivo el auto, muy exclusivo. Con los focos ahumados atrás, miren, por favor, esta belleza. El año no lo sé bien, si lo veamos, 2005, año 2005. Claro y sale. ¿Ah? Parece que no están en venta. ¿Sí? Miren, por favor, Lambo Murciélago. Y algo más de los nuevos, un Demon. Challenger Demon. Sí. 2018, no he visto, no he visto, 159 mil dólares, si alguien quiere matarse en una de estas. 159 mil. Lo raro es que entramos y nadie nos ha visto, no sé si no hay nadie, o hay cámaras quizás y nos están viendo por cámaras, pero nadie nos ha dicho así como, hey, ¿cómo están? O no toquen los autos, o con cuidado, no sé. Yo podría estar arriba de un auto y no pasa nada. R8 ya más, más nuevito también. Aquí para transportarla, esto claramente nunca le han cargado nada. Y probablemente nunca lo hagan. Solamente estético, pero... su troca. Miren, yo en el Count Customs nos dimos cuenta que muchos de los autos tenían ese logo, que es National Street Road Association. Claro, este tipo de auto, como Hot Road, tienen su propia asociación y Count Customs, como lo que se basan es en este tipo de auto. Entonces, claro, por eso todos pertenecían a la misma compañía. Esta es una Dodge Emitrack Street Road. Miren, amigos, ¿saben quién es él? Él es Al Capone, uno de los mafiosos, gangsters más importantes de Estados Unidos. Y este auto era de él. Este es un Cadillac, y el dato curioso es que, no sé si se fijen, el vidrio, el tamaño de los vidrios, es porque es blindado, es anti-balas. Desde 1928 el auto. Miren la preciosura que hay. Miren, ahí está el diario de febrero 17 del 38, 1938, y sale una noticia del auto de Al Capone. El mismo que está acá, el mismo, el mismo auto. Obviamente acá ha restaurado, me imagino, pero es el mismo. Mira, amigos, este auto es de Tupac Chacur, fue donde lo mataron, el auto donde le dispararon. Este es... No sé si sea el mismo, yo creo que sí, pero no tiene el impacto de bala, por ejemplo, en la carrocería. No hay impacto de bala, así que fue restaurado. Yo no sé, yo si hubiese tenido el auto y lo hubiesen comprado, no sé si lo hubiese restaurado, amigos. Pero acá está, es el mismo, el mismo, mismas llantas, todo. Impacto de bala que tiene en el lado derecho, parece. No, no se ve impacto de bala, por lo menos desde acá. Pero ahí sale, claro. 1.5 millones de dólares. Bueno, estuvimos hablando con un gringo recién, bien, bien simpático. Nos dijo que todos los autos acá están en venta, todos, todos, todos. O sea, por ejemplo, el Viper está en 25 mil dólares. No, miento, 50 mil. El Viper que vimos está en 50 mil dólares. O sea, si lo quieres comprar, lo puedes comprar. Es un precio accesible, yo encuentro, ¿no? Me gustó este museo, ¿saben por qué me gustó? Porque uno puede, claro, caminar entre medio de los autos, puede mirar, es como más tranquilo. Los otros son todos con barrera, etcétera, etcétera. Acá no. Acá, claro, puedes ir caminando, mirando, no tocando, obviamente, pero es como más cómodo, mira. Como que te sientes parte del museo, no te restringen tanto, por así decirlo. De la década de los 50. Precioso. Motos para los fanáticos también. Motito también tenemos disponible. Nos acaba de hablar, no sé si es el dueño, o... Bueno, no creo que sea el dueño, pero alguien muy importante acá. Y nos invitó a un car show. Mañana hay un car show en... En... No sé dónde, pero es por acá cerca. Es como un meeting. Like a... Speed Demons. Ya, similar, pero con mucho más material. Muchas... Naves más ricas, obviamente. Así que vamos a tratar de ir, porque mañana tenemos planes de ir a Gran Cañón. Este es el Correcaminos. Roadrunner. 528. Un tremendo motor. Un motor como el camión. Está bueno. Correcaminos. Pip, pip. Miren eso, por favor. Se ve de puta madre. Están todos con sus precios. Acá tú lees la... La ficha. Por ejemplo, 61.500 dólares. Que no es caro, yo no lo encuentro caro. Para hacer un auto de esta categoría. Más caro. De carrera 100%. De carrera 100%. 100% creen. Un perrito. Un perrito me quiere comer. Un perrito me quiere comer. Solo... Duerme. Dormir acá. Entre tanta belleza, de verdad. Me encantaría. Interior. Precioso. Miren, no sé si sabían. Pero... Rolls Royce tiene un sistema de seguridad. Que si tú te quieres robar esto. Lo vas a agarrar. Y al agarrarlo se esconde. No lo voy a hacer, obviamente. No pienso hacerlo. Aunque la falta no me ganan. Aunque la falta no me ganan. Aunque la falta no me ganan. Miren esos perritos. Los que me ladraron hace un rato. Van a... Van a poder hacer lo que nunca voy a hacer en mía. Tener un Lambo. Bueno. Nunca digas nunca, amigo. Bueno, nos explicaba recién el gerente. No sé qué sea. Que acá hacen eventos. Como se pueden dar cuenta. Acá tenemos un evento. Claro, la gente como en catering. Comiendo. Están comiendo y todo eso. Y tienen los autos acá al lado. Entonces se hace mucho evento acá. En este mismo espacio. Ustedes salgan los autos, obviamente. Y se hacen algo. Por ejemplo esta. La alfombra roja. En este caso era ella. Ella estuvo para toda la noche. Con su vestido largo. Y esa era la alfombra roja. Entonces acá puedes hacer tu evento. Puedes casar acá. O puedes hacer un evento de modelos. Por ejemplo. Que modelen su ropa. Tu ropa nueva. Todo eso. Lo puedes hacer acá. En este espacio. Sacar los autos. Hacia afuera. Ponen mesa. Lo que sea. Escenario. Lo que sea. Y obviamente algunos autos los dejan en exhibición acá. Se puede. Se puede. El costo. No lo sé. Pero se puede. Y bueno amigos. Desde acá es The Celebrity Cars. Con tanta belleza acá junta. Despedimos el video del día de hoy. Ojalá que les haya gustado la visita a los distintos museos que encontramos acá en Las Vegas. Parte de la prueba de String Shot. Y todo eso. Así que nos estamos viendo muy pronto. Con mucho más video. Mucho más contenido. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe. Sigan haciéndolo. Sigan compartiendo. Sigan dando like. Adiós. 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 Adiós.